Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Continuamos con Civilization 6, parte 3, con nuestra querida Gorgo, reina de Esparta, en este mapa que simula la Europa real. España está aquí, África está aquí, y nosotros estamos en una posición real de mapa de Grecia, Esparta por aquí, Roma por aquí. Me he fijado, por cierto, que ha fundado Ginebra, Roma, o no sé si la ha fundado o se la ha llevado por delante, no sé si... No sé si... esto era una ciudad de estado, o creo que la ha fundado demasiado lejos, y se está volviendo desleal, y se va a convertir en una ciudad peor que Bárbara, de ciudad libre, que va contra todo el mundo. Puede ser, puede ser que la haya fundado, es que no sé si Ginebra es ciudad de estado, me suena de algo, pero bueno. Aún así es una ciudad que está perdiendo la altaz, y porque el señor Traja no lo quiere todo, macho, por aquí alrededor, aquí arriba, bla bla bla, no olvidéis que de todas maneras nosotros somos... El primer jugador que ha fundado, en esta zona de aquí, en el continente asiático, una ciudad, aunque este continente es Asia también. Y no sé muy bien, se me dio un logro, se me dio una puntuación de época por haber fundado... quizá es por un asentamiento nuevo, en vez de por un imperio ya formado. Que esto es Tamara, ¿no? Tamara Imperio Georgiano, sí, supongo que será por un asentamiento fundado, y no por un imperio que ha nacido en Asia, por lo que me dieron esa puntuación de época. Así que, bueno, aún así, Roma es un coñazo, tío, abarca todo, hasta España va a ir, prácticamente, está por Francia ya, me cago en 10, y encima por aquí Akumas. Hombre, esto es una parte bastante yerma, que no estaría mal pillar, porque aunque no haya mucho recurso ahora mismo que se vea, es importante pensar a largo plazo. Ya que en un futuro puede haber aquí zonas de aluminio, de uranio, entonces, pues bueno, cuidado, petróleo también, así que hay que pensar en ello, en futuros recursos estratégicos importantes. No solo los que están ahora, pero bueno, por aquí hay también. No sería mal a declararle la guerra o... el fortismo se ha extendido, recordad que es nuestra religión. De hecho, está aquí el fortismo más dominante que aquí, que todavía está con el panteón, que raro, ¿no? Pero bueno, vamos con la ventaja de que hemos fundado rápidamente el fortismo, creo que es la primera religión del mundo, y... Y hombre, pero aún así es que, tío, es que abarca un montón, tío. Roma está aquí, podría haber tirado para el norte y no para el noreste y el noroeste. Este tío es la hostia, macho. En fin, no estaría mal declararle la guerra, ¿eh? Porque ya que soy sucerano de preslap y tiene un montón de guerreros... Para nada que lleve alguna unidad así, sobre todo si llevo una catapulta o algo algún día, lo bachaco, me llevo cuas por delante. No estaría mal, ¿eh, loquete? Hay acceso a, bueno, como digo, a hierro, caballos, buen recurso para trabajo y crecimiento como trigo, y algo de campamentos de ciervos. Y en un futuro, quién sabe lo que habrá aquí, seguro que hay algo. Pero bueno, por aquí arriba tampoco... A ver, podría extenderme, de todas maneras, por aquí y por aquí. Recordad que son hostiles. Fueron los primeros en ofrecernos una delegación, pero también han sido los primeros en volverse hostiles. Y por la zona de África también... Vamos a aceptar la delegación de Don Pedro. Por la zona de África también está bien, ¿eh? Hay recursito, ¿eh? El mundo es un gran teatro y los hombres y mujeres no son más que actores. Es pequeñito, eh, eh, que la lío. Es pequeñito, pero... O sea, es estrecho. Imaginas ahí todo el mapa del mundo, sería súper tocho, tío. Pero es una zona que comprende Europa, ¿no? África. Europa y parte de Asia, este mapa. Así que, pues bueno, oye, por aquí no está mal, ¿eh? Hay marfil, veo. Aceituna. Oh, buena zona, ¿eh? Igual lo meto por aquí. Lo único que voy a afundar muy lejos. Así que quizá lo ideal sería ir afundando por aquí. Ir extendiendo, porque si lo fundo muy lejos perdería la altaz y le pasaría lo que a Ginebra. A una ciudad que fundara por aquí, ¿sabes? Habrá que ir por aquí, luego por aquí, luego por aquí. Bueno, por aquí no, porque está Cártago. Quizá si fundo una ciudad aquí y una aquí, luego pueda ir por aquí. No estaría mal, ¿eh? Lo que te... Ya que este tío da tanto por culo. Lo único que son zonas con poca... Para hacer pocas cosas, ¿eh? Para hacer pocos distritos. Pues son todas con poca tierra. Tal y como me pasa con mis ciudades del imperio. Excepto esta, que bueno, ya tiene acceso a tierra. Pero el resto, ostras, tengo dificultades, ¿eh? Para crear distritos y maravillas. Que no sean acuáticas, vamos. Una cosa rara. Bueno, recordad que estoy tirando también por el tema de la cultura. Y también por el tema marítimo. A ver si puedo, ¿vale? Ya aprovechando esas ventajas que tengo. De cultura como imperio. Y de mar como zona geoestratégica. Traición militar. Ya que son dos turnos, vamos a tirar por ahí. Y aquí, pues bueno, vamos a ir dándole, ¿no? Lo que des. Vamos a ir con tabaco, luego con aceitunas. Y a ver. Hay ganas de darle, ¿eh? La verdad es que hace tiempo que no jugaba Civilization y hacer esta serie. Ahí para Patreon encima. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, si la están viendo en YouTube también, muchas gracias. Pues tenía ganas, tenía ganas, la verdad. Se hace con ganas esta serie. Vale. Bien, tenemos ya otra unidad de arqueros. Con sus soplitas aquí. Han sido una decepción los soplitas, ¿eh? Porque casi me machacan unos malditos porreros ahí, bárbaros. Pero bueno. El oráculo no estaría mal. Mecerán grandes personajes, cuesta un 25% menos de fe. Los distritos de esta ciudad otorgan más dos puntos de gran personaje de su tipo. Hombre, el oráculo, hombre. Es el rollo, tío. O sea, es el rollo que me lleva. Así que vamos a intentar hacerlo. Y ya tengo una ruta comercial hecha. Creo que era con Preslav. Eso es. Hay una... Ahí está. Me viene muy bien a liarme con Preslav, ¿eh? Que es la policía, como digo, de este mapa. De esta época también. No, esta tía de tantas unidades militares que se carga a todos los bárbaros. Y si entro en guerra con Trajano, le machaca, tío. Le machaca, loco. Ya, si ya estuviera aquí Preslav en vez de aquí y me dejara esto para mí... Buah, sería la leche, tío. Pero no. Hay un campamento ahí, no te creas, ¿eh? Dominio militar. Trajano se ha puesto las pilas un poquito, ¿eh? En cuanto haga el distrito de ciencia me gustaría hacer algo más. Me gustaría hacer alguna unidad militar más para irme... Pues bueno. Para ir dándole. Creo que voy a comprar una casilla de hierro. Para ir aprovechando el potencial que tiene de producción de trabajo. Y quizá aquí compre un nuevo trabajador. No, perdón. Quiero hacerlo de ciencia, pero quiero comprar un trabajador. ¡Joe! A ver, espera, ¿eh? Voy a comprar el constructor y voy a hacer... Seguir haciendo el campus. Ahí está. Bueno, me he quedado en la mierda, pero gano bastante dinero. Más que mi partner de YouTube. Vale, la galera exploradora, Dora. ¿Qué no puede hacer aquí porque habrá tierra? No, hay cangrejos, así que... Vamos a hacer que la galera vaya por donde tiene que ir. No subestimo el valor de la ciencia militar. Pero si los hombres van a la guerra como siervos de las leyes, fracasarán. Podría ir por aquí, la verdad. Pero la galera de momento creo que solo puede ir por zonas de costa. Vamos a ver que vaya por aquí, ¿vale? Esta zona no está muy... Está cerquita y no está muy explorada. Hacer una ciudad aquí también marítima no estaría mal con acceso a esta zona del mar, ¿eh? Bueno. Teología. Recordad que quería tirar por la cultura. Actividades lúdicas no estaría mal. Historia documentada. Gran biblioteca. Tirar por aquí no estaría mal tampoco. Son nueve turnos. Vamos a tirar por aquí. Tentar ahí que el fortismo sea fuerte. Nunca meterse ahí. Vale, muy bien. Vamos a tirar por aquí. Producción, que viene muy bien. Y el mármol, que no está explotado también. Así que haremos esto, esto y esto, quizá. Why not? Ojito con los batidores. Vamos a ir por... Todo esto está explorado, ¿eh? Esto por aquí abajo no. La zona de Siberia y todo eso. Así que vamos a ir por... Hay campamentos bárbaros por esta zona. Así que, bueno. No, Trajano, no. Ahí está. Una ciudad extranjera que es Ginebra. Ya consiguió ser libre. Podrán controlar pronto estas ciudades libres. Si hago presión de lealtad, puedo controlar ciudades libres. No está mal. Quita, Trajano. Vete a tomar por el ano, ¿eh? Vale, vamos a hacer por aquí... Vale, un poquito de hierro. Vaya músicas, chaval. Me trae el juego, loco. Va a ser por aquí... Oh, un gran escritor. Ovidio, ruso. Muchos discuten la fecha de comienzo de la época clásica, pero sabes que fue cuando Grecia descubrió la tecnología de navegación celeste. No está mal, ¿eh? Ir tirando por el agua también, ¿eh? Pero todavía no se pueden embarcar las unidades terrestres. Así que vamos a tirar por aquí. Tenemos por aquí algunas cosas importantes. Vamos a tirar por la rueda. Venga, va. Ya tiraremos por lo otro. Bastante hemos estado con la navegación celeste. Voy a hacer que esto explore automáticamente. Me lo haría que fuera un Ranger ya, ¿eh? Ranger vendría muy bien ahora, pero claro, es una unidad más lejana en el tiempo de exploración. Le vendría muy bien para estas zonas hostiles. Bien, por ahí veo melocotones. Habría que traer un nuevo batidor por ahí, de todas maneras. ¿Cuánta producción hay aquí? Debería haber buena producción en Atenas. 4,4. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Conocimiento, aprendizaje, avanzado considerablemente. Perfecto. Lo diré. 4,4. Seguimos estando ahí, ahí. A ver el oráculo, loco. Si lo puedo hacer. Molaría, ¿eh? Hacerlo, la verdad. Me daría muy bien en Esparta. No intentes reinventar la rueda. Tan solo reorientala. Me ha costado, ¿eh? Descubrir la rueda, loco. Vale. Muy bien. Podemos tirar por la equitación. No estaría mal. La construcción naval. Voy a tirar por la construcción naval. Venga, va. Importante tirar por el agua. Vamos a ir por aquí. 7 turnos para el primer distrito de ciencia, loco. Y Preslav, que saca ahí, vamos, la policía. Es que ya te digo, un montón de unidades. Pues sí que igual pienso extenderme por aquí. Lo único que me pilla lejos, ¿eh? No te creas. Habría que hacer una ciudad aquí. Una ciudad aquí. Tendría que estar a menos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda ahí, ahí, ¿eh? Me lo haría hacer una ciudad aquí. Lo único que está muy cerca de la valeta y no podría. La única solución sería hacer aquí una ciudad. O hacerla aquí, aquí. Pero aquí queda muy lejos, ¿eh? Vamos allá. Y vamos a llevarlo al mármol, ¿vale? Me queda también de explotar este tabaco. Vamos a ir por aquí abajo. Vale, hacia allí. Ahí, ahí, haciéndose. Haciéndose, loquete. No podemos poseer un pensamiento religioso exacto sin la teología. De la misma forma que no podemos poseer las medidas y la astronomía sin las matemáticas. O fundir el hierro con exactitud sin la química. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Turnos de gran científico. Turnos de gran escritor. Vamos a intentar tirar por esta zona. ¿Alguna política? ¿Lugar sagrado o bonificación de adyacencia? No estaría mal. Voy a confirmar políticas. Que quiero hacer algún colono también. Vamos a tirar por aquí. Historia documentada. Vamos a tirar con los juegos, obviamente. Vamos a mandar enviados también. Venga, seis. Ahí está. Y vamos a hacernos intentar tirar por otro nuevo aliado. Que podría ser... Geopolíticamente hablando. Bueno, Hattusa da ciencia. Lo cual, it's good. Solo tengo uno. Así que, va, presla que va. Cuanta más atada tenga presla, es mejor. Muy buen aliado militar. Bien. Bien, campus hecho. Vamos a hacer... Pues bueno, un oblita nuevo, quizá. 18, 25. Cuerpo a cuerpo. Ariete. La república clásica también. Respeta a los superiores con un montón de tierra. Joder, todo esto es lo que baja. Ya veremos. De momento no parece que haya mucha historia. Chungui. Pero voy a hacer una nueva unidad. Podría ser un ariete, eh. Vamos a hacer un nuevo oblita. Antioquía. Antioquía. Hay que rehacer, ¿no? Una ruta comercial. Lo que te... Tengo cero de uno, ¿por qué? Gran personaje, muy bien. Gran científico. Vamos allá. Perfecto. Y un eureka ahí, todo bonito. Arrequiño. Vamos a ir al campus. ¿Y qué podemos hacer con él? Tres tecnologías al azar. De la época clásica o la edad media. Castillos, estribos. Muy bien. Ahí hay que rehacer. Pretla no estaría mal. La valeta también, la verdad. Me interesa también hacerlo con Kumas. Uteoli. Ah, hombre, loco. Antioquía. En Argos necesitaría también una carretera. Me da poco, la verdad. Bueno, me daría alimentos. Daría alimentos a Argos. Más producción. Menos oro. Vamos a tirar por la valeta. Iría muy bien, la verdad. Comencemos la ruta. Esta es una ruta segura. Difícil que la saquen. A no ser que sea Roma o alguna cosa. Vale, por aquí no se puede acceder. Así que ahí ya no hay más. Por esta zona no puedo ir con la galera. No puede. Ni por aquí. Así que hay que dar la vuelta al mundo. No hay más. Vale. Un poco de mármol. Para tener la paña más contenti. Unos cinco servicios. Not really bad. Demócritos. Roma acaba de recibir una delegación extranjera. No, para esto quedan bastantes turnos, eh. Lo que tengo. Plaza de gobierno. Habría que pensar en hacerla. Quizá en Atenas no estaría mal. Un distrito que colocas en tu imperio para conmemorar las elecciones de gobierno. Ocho de la altad por turno en esta ciudad. Y aumenta más uno para la bonificación de espalicencia que ganan los distritos adyacentes. Vamos a hacer ahí una plaza de gobierno, ¿vale? Loco. Vamos a seguir por aquí. Hay bastante terreno, ¿eh? Que cubrir. Vuestras arcas se están llenando. Siempre está bien tener buenos ingresos. Hombre, claro. Están pegando con... Quizá con algún bárbaro de por ahí. Hay nondo. Ahora hay que pensar en extendernos también con un colono. Un poquito más. Alguna zona interesante. Por aquí melocotones. Como digo, me gustaría por aquí. Pero bueno, ya veremos. Ginebra sigue ahí. Sí, me gustaría, ¿eh? La verdad sería como... Es que hacerla aquí molaría mucho. Podría hacerla aquí y luego una aquí. Y luego ya ir tirando por aquí. Esta isla me gusta, ¿eh? Esta isla está muy bien. Pero antes tengo que extenderme por ahí. Lo puedo intentar. Sería una buena forma también de llegar a la península ibérica. A través de África. ¡Qué pesado eres, hijo! Es muy pesado con eso, ¿eh, loco? Porque te gusta extenderte más que, vamos, ¿eh? Pues ahí has perdido una ciudad, por tonto, ¿eh? Muy bien. Podemos hacer una biblioteca. Podríamos hacer más cosas también. Habrá que tirar por la acrópolis, loquete. Y tendríamos que tirar por aquí, ¿eh? No estaría mal. Muralla antigua también estaría bien. Pero quizá haga un colono. O quizá lo compre mejor. Voy a comprar un colono. Que no creo que pueda. Vale, pasta. Pero con la pasta que gano... Voy a aprovechar para ir haciendo... Una acrópolis, ¿vale? Loquete. Lo voy a hacer aquí. Me da cosa quitar el bosque, loco. Pero bueno. Así creo que podré hacer más distritos en esta zona. Adyacentes, con bonificaciones y eso. Bien. Vamos a poner aquí a estos colegas. Bien, militar. Estoy en quinto puesto, no te creas, ¿eh? Ah, cultural, perdón. Quinto puesto en cultura. 12, 15. Bueno, andamos todos así un poquito, ¿no? ¿Y este que tiene 6? ¿Con el turismo? Con 6. Con la mitad hace... Igual es porque tiene alguna bonificación la Tamara esta. Vamos hasta Lisboa. Vamos a pegarnos ahí la Rutofilapadre. ¿Qué haces, hombre? Quita esta mierda, loco. Un poco de hierro. Por unos olivos. Está muy bien el trato. No está nada mal. Y todavía me quedaría uno de hierro. Lo cual... It's good. Fortifiquemos. Boudica. Boudica. Esto Miris, perdón. No es Boudica, que es verdad. Me he colado, me he colado. Eh... Joder, en plan de... Eh, os voy a matar, pero si os portáis bien, ¿no? Ha sido como muy... Muy bien, vale, perfecto. Señorita Dos Miris. Bueno, vamos a intercambiar, como siempre, buenos diplomáticos. Hasta que ellos decidan no serlo. Estitia. Que debe estar por... Ahí, vale. Lo que separa a un marinero de la eternidad es un tablón de mar. Si el pan es la primera necesidad vital, la recreación es, por poco, la segunda. De momento así, ¿eh? Vamos a seguir dejándolo. Aunque quizá... Voy a poner esto. Esta política la voy a poner ahí. Y vamos a tirar, ahora ya sí, por... La forja del hierro, quizá. Bueno, por la moneda. Y algún principio, por suponido... Vamos a tirar por aquí. Podría ir a por ellos. Aprovechar. Bien, ya era ahora. Bueno, por aquí atrás. Veinticinco minutazos ya, loquete, ¿eh? De hostia. Han hecho hostia al final. ¿Dónde? Quita, loco. ¡Joder! Quita esta mierda, hombre. Ahí arriba. Pues sí, sí que se quieren llevar todo, ¿eh? El percalde ahí arriba. Y esa zona de ámbar es que tiene pinta buena, ¿eh? Vete por ahí abajo, mejor. Vete por aquí. A ver qué hay por aquí. Es que yo me puse muy abajo. A este le llegó una buena porción de terreno, ¿eh? La zona de ámbar esta es una locura. No te voy a abrir fronteras. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Uf, chaval! Hacer una ciudad. Como decía en el anterior gameplay. Hacerla por aquí. O hacerla por aquí. Hacer dos ciudades. Una y dos. Es una cantidad de ámbar muy loca, loco. Muy loquísima, ¿eh? Y ahí va, ¿eh? El tío va ahí, ¿eh? El tío va ahí, ¿eh? ¿Hacerla por aquí? Es una ciudad. ¿Dónde va? El tío va ahí. Es un tío va. de momento es que no estaría mal declarar la guerra y triki y hacer un corredor aquí podríamos preparar la guerra no te creas que no no lo sé todavía te ha ido la música loco dos soplitas un arquero me interesa bastante expandirme por ahí no te creas que no bueno vamos a ver tirar por la ingeniería no estaría mal pero es que antes tengo que tirar por la forja de hierro ¿no? lo que te no puedo ir por la ingeniería directamente y si mete una catapulta no estaría mal hay que preparar esa hay que preparar esa locura bueno a ver aquí era importante ¿no? para saber exactamente qué tipo de de bonificaciones queríamos de cara a un futuro más una servicios más cuatro alojamentos y ya es con gobernador ojo es que cantan tanto tío que me tío que me que me que me me distraen loco macho cállate hosti te voy a tomar por culo que te calles joder música ahí tío bájala loco eh que quiero pensar no puedo pensar cuando todo eh joder macho a ver eh distraemos tío todavía lo tengo en la cabeza a ver eh capturar una ciudad enemiga conceder una bonificación al 20% de la producción en todas las ciudades durante 5 turnos trono del caudillo legado republicano otorga un título de gobernador sala de ancestros más 50% de la producción para obtener colonos las ciudades nuevas reciben constructor gratis esto está muy bien eh y sala de audiencias unos servicios más cuatro alojamentos en ciudades con gobernadores menos todo esta lealtad en ciudades sin gobernadores otorga un título de gobernador quizá tire por hombre trono del caudillo y no estaría mal pero habría que conquistar mucho y tampoco voy a estar conquistando siempre esto mola esta siempre ha molado sala de ancestros vamos allá bueno tanto joder fuerza de combate de la guarnición se aumenta en un 5% vamos a nombrar a Víctor vamos a ponerlo en nargos de momento quizá con toda la catapulta podría ser interesante declarar la guerra pero no sé si con dos soplitas y un arquero podríamos quizá si dos soplitas un arquero y una catapulta para llevarse Kumas por delante podría ser una opción no tienen murallas ya se Kumas se hostia para ir expandiéndose por arriba me llama mucho la atención despertoso e indigno hay Tamara que andas diciendo loca distinto de Acrópolis no está ahí por casualidad sino por la brillantez de nuestro pueblo creo que estamos en una edad para allá de oro hemos superado para acabar en una edad de oro y eso mola mucho 4 y rem el ariete 95 el 4 y rem es el que ataca a distancia vale no sabemos quién es ni quién se ha establecido en Kumas quizá hayan puesto un víctor ahí no sé si me compensa hacer una guerra por ahí arriba tengo mucho recurso por aquí de todas maneras eh loco mucho que expandirme por aquí pero es que me llama mucho la atención meterme por ahí arriba eh loquete tampoco sé si podré el tema de la lealtad como irá aquí eh al haberme llevado ciudades de ellos está complicado guerra de la edad de oro es una moderada es una moderada somos culturales así que igual no vamos a llevar unos soplitas por aquí también de todas maneras pero fundarlos pero fundarlos quizá fundarlos quizá fundarlos por aquí pero es que está muy cerca de todo quizá aquí pueda hacer una ciudad es pasta eh pero bueno vamos a ver aquí no se puede hacer en ninguna parte aquí no pierdo lealtad y aquí tampoco aquí no pierdo lealtades pues me interesa podría hacerla aquí uno dos tres no pierdo que raro no es raro aquí menos cinco eso es porque las ciudades de cerca aplican penalización por lealtad o sea que en realidad sí que puedo fundarla donde yo quiera excepto en ciudades de lejos ¿no? donde perdería lealtad puede ser si no asigno a Víctor por ahí pinta bien aquí eh tenemos acceso a un puerto también o al lago por aquí vamos a meterlo ahí al colono en cuanto pueda bien hagamos vamos a hacer un nuevo arquero un carro pesado no estaría mal se mueve rápido necesito algo que se mueva rápido también vale pues de momento no guerra no creo que no es adecuada como bien digo las guerras defensivas molan más Antioquía no estaría mal Hatusa irme la llevando también molaría un poquito puedo mandar varios enviados voy a ir tirando un pelín voy a ir tirando de 2 pues en vez de expandirme con la guerra voy a expandirme con la expansión colona por aquí si puedo váyase por aquí unase vamos a llevarlo ahí 11 turnazos de todas maneras loquete el dinero va bien la cosa el oráculo ahí haciéndose 36 minutazos es que aquí me han tapado macho la verdad es que molaría haberme expandido pero han decidido hacerlo ellos así y taparme esta zona vañate a quedar un rodeo por las montañas en otro lado en el lado más largo además reclutaron un gran científico eso es ilustración perfect city que podemos hacer eureka matemáticas y una tecnología al azar de la época medieval perfecto oye pues no estoy invirtiendo tanto en ciencia y no voy mal con los grandes científicos locuete y luego expandirme por el sur tampoco quiero dejarlo al final yo soy un trajano también seguiría ahí arriba la zona del ámbar molaría pero no voy a llegar ni de coña voy a intentarlo de todas maneras así me da tiempo hacer el oráculo antes de terminar igual a los 40 minutos o a llegar incluso a hacer la ciudad a fundarla bueno yo ya estoy en la época de oro fijo así que ya necesita alimentos vaya el amigo germano perfecto ¿dónde apareció? por cierto aquí sigue sin haber imperio sería muy difícil llegar hasta ahí tal vez de aquí tal vez de tres ciudades podría ser algunas de las cuales llegaron a otro vamos a seguir así de todas maneras y gobernador y gobernador a ver este ascenso esto podría estar muy bien ¿no? aquí no se ha establecido el fortismo todavía le voy a tener tampoco tengo tanta de estas aves tanta fe como para ir comprando misioneros podría intentar de otras maneras voy a aprovechar gran personaje gran escritor muy bueno y este hombre podría hacerme la iliana y la odisea homero claro es el señor homero ¿no? homero ahí está pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los hombres venideros y otra más que me puede hacer en el siguiente turno no lo hace a la vez sino que va de uno en uno bueno tiremos por el anfiteatro muralla antigua no estaría mal aunque creo que la puedo comprar no puedo voy a tirar por una muralla antigüita no vaya a ser que haya problemas esto va a mover aquí afortunadamente tengo un carro que hace que se mueva todo más rápido que bueno si necesito mover una unidad de brisa y tal vamos a aceptar la delegación al final he ido con bastante holgura no tengo para crear una gran obra quizá el anfiteatro no estaría mal vamos a ponerlo en esta ciudad y el misionero pues se expandirá se convierte en nueve turnos quizá hacia puteoli estaría bien tienen un banteón de todas maneras pero no tienen religión llegando de ahí llegando de ahí nos está expandiendo hay un protestantismo por ahí vamos a establecer un poquito más con el misionero esparcir un pelín más nuestra religión por ahí vamos a dejar ahí esperando a estos caballos y si se van estos pues podría yo la ilíada por esto por un montón de pasta la verdad hombre no para una gran obra que tengo no te la voy a dar ostras todo el mundo la quiere este peor todavía loco vale creo que ya tengo sitio es ahí donde lo voy a hacer vale vamos a dejarlo esperando quizá haga aquí el anfiteatro al final voy a hacer el anfiteatro antes que las murallas estamos ganando dinero de Catalina perdón Catalina Victoria joder como estoy yo con los líderes loco no sabía que llegaba no sabía que llegaba bueno he pasado de ella un poco en plan de que te den vamos a enviar una delegación si puedo estoy yo con los con los líderes macho que no no de una loco perfecto bien vamos a probar vale hacer aquí esto y llego aquí también a los deltas bueno no llego no llegaría a ser una ciudad marítima y eso pues tampoco quiero igual lo hago por aquí podría hacer también por aquí de todas maneras lo que te no sé todavía exactamente para tener acceso al océano bueno ya haré una voy a hacerla aquí a tomar por culo y ya haré una ciudad portuaria por aquí abajo puedo hacerla por aquí arriba también sin ningún problema así que muy bien creo que voy a mover ¿dónde están los otros oplitas? yo tenía más un oplita ah tengo más por aquí voy a mover por ahí a estos caballos ya que tengo los oplitas aquí leal perfecto aumentando bien ¿qué haremos? una muralla antigua no estaría mal lo que te vamos a comprar un constructor y vamos a hacer un molino de agua vamos a hacer que se produzca rápido las cosas y vamos a ir dejándolo ya 45 minutos ya es mucho yo quería hacer gameplays de 20 minutos media hora y es que al final es imposible con este juego que te vicias un montón bueno tenemos a las puertas también un campamento vamos a usar soplitas también para machacarlos hay que pasar el río gracias ya subí ya subí se me ha pasado algo mucho tengo mucha cultura no eh bien vamos a moverlo por aquí y ya he perdido el turnip ah no no he perdido madre golpe de gracia yo ostras lo he clavado y luego lo he movido ahí loco como si fuera una naya de loco ya no hay peligro perfecto vamos primero aquí y hacemos una granjeta ¿no? muy bien porja el hierro por favor esos bárbaros gracias gracias de nada hay que tener cuidado con Roma ¿vale? cultural pues Rusia ahí anda eh aunque yo también tengo 21 tengo más eh pero voy tercero no sé por qué he surgido he surgido ante la nave con la forma de un delfín invocadme como Apolo Delfinio mi altar debe ser también llamado Delfinio y siempre será famoso muy bueno muy bueno muy bueno el oráculo creo que no es mejor momento para dejarlo que este ¿sabes? claro que sí dejamos preparar el turno y lo dejamos con este pedazo de oráculo que ya tenemos aquí sí señor sí señor sí señor loquete el oráculo el mecenazgo cuesta un 25% menos de fe los distritos de esta ciudad otorgan más dos puntos de gran personaje de su tipo por tanto dos puntos de gran personaje de mínimamente gran profeta y luego tendríamos sobre colinas bueno claro es que tengo un montón de colinas aquí ciertamente muy bueno muy bueno el templo podríamos hacerlo el granero necesitaríamos porque tampoco tenemos bueno no bueno no está mal complejo de ocio servicios está bien de servicios todo pero me haría un nuevo colono aunque quizá lo compraría y haría algo para el centro comercial no tengo un lugar apropiado para construirlo ¿dónde hay que construirlo? tendría que hacer el centro comercial por aquí podría hacerlo cuanto antes lo haga mejor la verdad cuanto antes lo haga mejor me vendría muy bien por el tema de la pasta nos daría más rutas comerciales nos iría muy bien de dinero ya estamos ahí con lo cántico del laberno loco eso digo yo bueno lo dejamos aquí que ya se han puesto farruca la música vale 50 minutitos locos justo ahora 50 minutos vamos a dejarlo vale y nada gracias por vuestro apoyo en Patreon como siempre y en Youtube también claro que no claro que no claro que sí como estoy venga hasta la próxima gracias y y bien ve en